Hola, hola, ¿qué tal? Una vez más estamos acá en la Habana, Cuba y nos encontramos en la iglesia de Santa Bárbara. ¿Dónde queda esta iglesia? Muy fácil, en el municipio de Arroyo Narasmo y en la barriada de Parraga. Que vivas, Chango. 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 a diferencia del santuario de San Lázaro es una de las iglesias que tiene la ciudad de La Habana muy popular pero que siempre está bastante limpia y tiene un buen estado de conservación este mes de enero de 2018 ha sido un mes bastante invernal gracias Gracias. 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 Bueno, ya aquí terminamos nuestro recorrido por la iglesia de Santa Bávara. Pues, repito, nos encontramos en el municipio Arroyo Naranjo de la ciudad de La Habana y en la barriada de Palabra. Para regar.